De acuerdo de X, menudo concierto No puedo dormir con un CD puesto Escucho Megadeth, me siento mejor Le pido al DJ que vuelva a pinchar el Quilemol Hago Guitarrer y molo un montón No puedo escuchar Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd De tanto greñar Y de hacer los cuernos Adoro a Satán Y amo al infierno Tengo en la pared al Rambón Scott He vuelto a aprender el riff de Britney Lowe Sueño con hacer un solo mejor Lo tocaré en el balcón, en el balcón, en el balcón Señorante, es un �om outreach at elementary cuestión y dice con timo en la sol En May 2007, en el balcón, en el balcón, en el balcón Pará connect stärko en el volvierす Me tatuó la mascota de los Maiden en los huevos Para ser tan heavy hay que tener muchos pelos Mega metal, me-me-me-me-me-ga metal Me-me-me-me-me-ga metal Levanto una mano y os hago un gran cuerno Para entrar al Valhalla hace falta echarle huevos Mega metal, me-me-me-me-me-ga metal Mega metal, me-me-me-me-ga metal Me tatuó una letra de los Guardián en los huevos Para ser tan heavy hay que tener muchos pelos Mega metal, me-me-me-me-me-ga metal Levanto una mano y os hago un gran cuerno Para entrar al Valhalla hace falta echarle huevos Mega metal, me-me-me-me-me-ga metal 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 Mega metal, me-me-me-me-me-me-ga metal Mega metal, me-me-me-me-me-me-me-me-ga metal Gracias por ver el video.